¿Saben qué voy a comer en esta oportunidad? Pues vamos a comer jutes en Aiguaiste con tortilla frita. Así que les invito a que vean el siguiente video. Ya es la hora de almorzar y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un plato para algunos exótico o típico acá en El Salvador. Se trata de los jutes. Pueden ver, estos son jutes en Aiguaiste. Estos animalitos que están viendo acá, que los puedo mostrar en pantalla. Como están viendo acá, vamos a enfocarlos. Estos son los jutes. Una manera de bien peculiar cuando alguien tiene gripe es estar chupando jutes. Se refieren a esto. ¿Por qué? Escuchen el sonido. Pues como ustedes verán, acá están los jutes. ¿Y cómo creen que se come? Bueno, de esta manera. Bueno, esto no sirvió. Bueno, como siempre pasa, algunas veces no están bien cortados y no salen. Esto no importa. Vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar este otro jute. Y, pues, quiero que vean cómo es que se chupan los jutes. Listo. Ya está. Este es el jute en Aiguaiste. Bueno, algunos dirán, uy, qué asqueroso. Otros van a decir, bueno, delicioso. La idea, amigos, de compartir con ustedes estos videos es de que ustedes recuerden y añoren aquellos platos típicos, exóticos, que hay acá en El Salvador o en los países centroamericanos. Esto es lo que tiene en su interior, el jute. Pueden verlo aquí, ya lo extraje, ya lo chupé, pero lo dejé así a medias antes de comérmelo, para que ustedes vean cómo es. Algunos van a decir, uy, qué asqueroso. Para otros van a decir, uy, qué sabroso. Pero igual, si te gustó este video, puedes compartirlo o mostrarle a tus amigos de algunas de las comidas y platos típicos del país. Recuerda, está viendo acá lo que es el jute en Aiguaiste.